Anuela A. sabe muy bien cómo encender las redes sociales y nuevamente lo ha logrado al presumir una foto en la que aparece muy acaramelado con una misteriosa mujer desde un yate. Esta foto en la que está románticamente abrazado con esta mujer y a punto de darse un beso la subió a las historias de su cuenta de Instagram. Hasta el momento se desconoce quién es esta misteriosa mujer que ahora goza de la compañía del ex de Jailin, la más viral, y Carol G. Los internautas no han parado de dejar sus mensajes a propósito de esto, pues esta revelación del cantante boricua llegó justo este 4 de julio, el día en el que Jailin, la madre de su hija Catleya y con quien se encuentra en proceso de divorcio, celebró su cumpleaños 21. Claramente, Anuel no soportó, ahorita no mora ahorita estamos con Cisnine, felicidades doble a A pero ve y firmar el divorcio, cariño que lo estamos esperando y sé feliz disfruta tu vida. Pero y ese no era el que andaba hace dos días llorándole a Carol G., Anuel que se cuide que no andamos en él, se puede publicar con la reina Isabel y no nos importa y a de Anuel, a de A ardidos son varios de los mensajes que le dejaron. Y es que Jailin, quien desde hace meses se separó de Anuel A, arribó a este nuevo año de vida rodeada del amor de Tecasi Cisnine, quien la sorprendió gratamente mientras ella estaba en la cama del hospital, pues se sometió a una nueva cirugía que aún desconocemos el motivo. Tecasi llegó a visitar a Jailin con otros hombres, quienes sostenían flores y globos para la cumpleañera. Mientras la joven dominicana estaba en la cama, completamente cubierta, Tecasi le entregó un lujoso reloj Rolex y 21 fajos de billetes como parte de su regalo de cumpleaños. Esta muestra de cariño de Tecasi a Jailin, con quien asegura no tiene una relación sentimental, causó sensación en redes sociales y miles de personas reaccionaron.